A todos nos deja impactados Este Ismael con su gran talento Pero a lo que sigue de la noche, ¿no? Bueno, ya desde hace unos meses Grandes personas que me han acompañado en mi vida Por ejemplo, Vico y Mima Y amigos que se han ido sumando en mi historia Me han enseñado una gran lección Me han enseñado que a esta vida simplemente podemos pedirle más Súbelo Súbelo Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Salgando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más 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 Más, más, más Más, más Más, más Que bellos tiempos cuando te bailabas a morir Salgas al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más alegría Desde hasta que se apague la luna Y que nunca te mata su querida Como sinمotentarlo, a no insects entienden ¡Fweet love! 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 Soledad Sobre la bruh Ay, se llueve más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y te importe más, más, más lo que digan Como si fuera un la, la última noche de tu día Muévelo, subelo, 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 subelo Subelo, subelo, subelo Subelo, subelo, subelo Nunca te detenga, aso que tu sienta Que el vencido fuera de camino